Yo creo que si el paraíso existió, tiene que haber sido en Chabaneta. Plátano, naranjas, mandarinas, aguacates, de todo ahí. Y mire lo que quedó. La proliferación de la construcción ha hecho que las antiguas familias vayan desapareciendo. Esto era un paraíso sabanera. Empezando porque mire, a aquel edificio van a llegar 33 familias. Yo no sé quiénes van a venir. Dicen que el progreso no se puede detener. Pero yo quisiera que al efectuarse ese cambio, que así como ha ido creciendo el municipio en construcción, fuera creciendo en su nivel cultural. Me da mucha tristeza. Ay, pero acabar con las casas viejas. Lo más lindo que tiene un pueblo. Ay, es que no digan muchachos. Pero es que las... Ay, o será porque yo soy enferma por las cosas antiguas. Aquí no hay nada bonito para mostrar natural. ¿Sí? Nada. No. Yo para qué me pongo a darle otra manito de pintura a esto. Vea, allí ya nos van a hacer otros edificios. Aquí ya de allí, vea, ya. Ya las van a tumbar. ¿Cree usted que una personita que vive en un décimo piso o en el primer piso de cualquier edificio, tiene libertad? No tiene libertad. Yo me meto a un apartamento de los que hacen ahora. Yo me muero, me enloquezco. No es un progreso. ¿Sí? Esto es una escena suntuosa. Esto se lleva en imágenes de Sabaneta, que está llena de torres. Y dicen, no, no. Este es un mónaco, Sabaneta, y cree que los habitantes son los dueños de los edificios y que viven en una opulencia. Y mentira es que aquí hay gente de tan escasos recursos. Se están enriqueciendo los más ricos, sacando a los pobres de Sabaneta. Eso es lo que están haciendo. Mira que esos son dineros no producidos en Sabaneta, sino que llegan de otros lugares. Entonces, la imagen real de Sabaneta está escondidita por allá. La gente se está tapando de plata y tirando a la gente a vivir en una pobreza, porque ya aquí no va a vivir el que quiera y no el que pueda. Sabaneta está escondidita por allá.